Hola, muy buenas a todos, soy Destif de nuevo y este es el segundo especial de Comando a Saul en el que vamos a, un poco más difícil, la ronda media Aquí, teniendo tanto nuestra armada como la suya a un nivel bastante alto la cosa sigue complicándose bastante Pasa que también las armas son potentes, pero... Un orden francamente bueno para ir avanzando sin perder demasiado es ir destrozando una torreta en un nivel y bajar al siguiente Es decir, nos cargamos la primera de la parte de arriba y luego vamos a la primera de la parte de abajo De esta manera evitaremos que los ejércitos puedan avanzar tanto en ambos sitios Porque si atacas mucho a un frente tienes el riesgo de que el otro te pueda atacar bastante Los ejércitos pueden pelear entre... Sí, bastante bien, pero la gracia es que puedas destruir las torretas tú Porque veis, estoy atacando aquí arriba, pero ahora mi ejército está peleando con el de abajo Toma ya, primera, la primera ha caído Seguiremos atacando, ahora seguiremos atacando a la segunda Uff, como voy a esta arma Vale, ahí está el jefe Voy a atacar a este Doomtrax Vaya pedazo de misil Uff, pero mi armada es buena y soporta La parte de abajo se está defendiendo, así que vamos Bien Teniendo en cuenta cómo está la cosa Vamos a bajar Venga, vamos Baja Ahí Y ayudaremos a los ejércitos de la parte de abajo Porque si sale un jefe La gracia es que tengamos el ejército lo más adelantado posible Que es lo que hemos hecho arriba Y ahora todos los ejércitos que estaban aquí Podrán atacar a la torreta perfectamente Cuanto más ejércitos podremos mantener, mejor Así que, ala Vamos, a por ello Ahí, la torreta Barbete Está bajando bastante de nivel Un plátano Ojalá que tengo la vida llena El ejército es mi escudo Que aquí el prota soy yo Si mueven a ellos no pasa nada Pero se supone que el ejército depende de mí de que salga Están en la otra zona atacando Pues venga, corre Vamos a volver Es una putada lo de renderización Aquí puedo atacar Conforme voy matando Voy ganando experiencia Y voy subiendo de nivel Vale, pues venga Vamos a continuar yendo hacia arriba Y cuando los ejércitos se vayan acabando Atacamos con otros Empiezo a estar un poco escaso de munición de la metralleta Encima parece un jefe Voy a ir abajo Otra no tengo Eh, amigo Vamos a ir con la pipa Ya me han dado los ejércitos ya Atacando tanto a la torreta como al helicóptero Y encima no teniendo munición Oh, sí, sí, sí que tengo Vamos Nos cargamos el helicóptero Nos cargamos la torreta Y seguimos La táctica en la ronda fácil Más o menos Es continuo Es adelante Atrás Ir atacando Pero a partir de la ronda media Se complica Porque es destruir una Y avanzar en otra Pero tranquilos chicos Porque Por ahora estamos progresando bien Para esto hay que tener paciencia Y saber Aprovechar el momento Para lanzar los ejércitos Y teniendo en cuenta Que iréis subiendo de nivel Y que las torretas irán ganando fuerza Iremos bien Ah, el helicóptero ya ha caído Ya me voy Voy a ayudar a los ejércitos A ver Tú Le sombrero La torreta que vida tiene No le han quitado casi nada Vamos a atacar Venga, ahí Todos Esto parece 300 Ahí Joder La renderización Para los que no lo sepáis La renderización Pues es Que cuantas más cosas Hay en movimiento Pues más procesadores Tienes que haber Y Puede hacer que vea lento Las cosas Vamos Torreta Cae ya Ahora atacaremos A la siguiente Y como tenemos ejércitos Suficientes No hará falta Si te has cargado Por lo menos Dos De las torretas Y a ti no te han quitado Ninguna Puedes ir bien encaminado Sin los ejércitos Y cuando te quedes Sin torretas Pues puedes ir Por las Ahí Cuando el enemigo Se quede sin torretas Ole Bien Hay que llegar A los 75.000 Bien Yo ahora voy a seguir Atacando la misma Porque como Tengo una gran cantidad De tanques Y todos estando Bajan bastante La vida De las torretas Barbete Pues voy a aprovechar Y voy a atacar Sus torretas Porque ¡Hostias! Joder Bueno, bueno No pasa nada Armando enemiga Ha subido al nivel 6 Bueno, no pasa nada Porque Ha salido Pero no Hemos tenido suerte Y no ha durado mucho Jefe enemigo Ha caído Y la torreta Está Va en camino Y una vez Que caiga esta torre Pues dejaré Que la base Vayan haciendo Un ejército Mientras yo Sigo El subir de nivel Depende de la cantidad De enemigos Que se es capaz De matar Normalmente Los enemigos Tendrán más Tendrán más posibilidad De subir antes Que tú Porque ellos Acaban de subir Al nivel 6 Han sacado el jefe Y a mí me pone Ahora mismo Que la armada Mía Ha subido Al nivel 6 Así que venga Vamos No sé cuánto Durará Este especial Pero Creo que habrá Que hacerlo En dos partes Vale Pues ahora Voy a Voy a bajar Abajo Y dejaré Que se hagan cargo Los demás La parte de arriba Pues vamos a mandar Los ejércitos Ahora Ahí Podría haberlo Esperado también Pero quería Mandarlos ahora Para hacer una Contraofensiva Si tiene la situación Controlada Intenta Reforzar Más El ataque Y así Evita Es para Porque Ahora se está Viendo en el mapa Uff Que viene un montón Hala Otra torreta Más que ha caído Solo les queda Una única torreta Y yo subí de nivel Parece He subido de nivel Yala Ya Ellos Estarán Mandando Ahí Sus Armas Y de Todo Pero Pero Claro Estoy aquí Detrás De mi Tanque Que me Está Protegiendo Bien Hace Que este tanque Cuesta 40.000 Y te mandan Dos Y ha llegado Un jefe Justo a la parte De abajo Pues vamos Muy bien Uff Pues ha soportado Venga Torreta afuera Que hay que ir eliminando Enemigos Hala Vamos a mandar Más tanques Ahora Vamos a cargarnoslo A todos Bueno Aprovechando Que la situación Por ahora Está bastante Controlada Cuidado Con el misil Cuidado Con el misil Pues voy a aprovechar Porque estoy pensando En subir nuevas cosas Al canal Empezando por la PSP Aparte de Los nuevos De Happy Wheels Que ya iré subiendo También voy a subir Dos juegos Uno de ellos Lo mantendré en secreto Por ahora Para darle emoción Y el otro Pues será El God of War Ghost of Esparta Para los amantes De los God of Wars Vamos a ver un poco De la diversión De uno de mis juegos Favoritos Vamos Caería de una vez Vamos a ver este Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un poco